La principal novedad es que los alumnos cada vez son nuevos y esto es lo que hace especial este Comunidad UFV. Bueno pues mi sección es el 2 más 1, contamos dos artículos en los que estamos trabajando durante esta semana en el periódico de la universidad. Lo que ofrece Comunidad UFV es un aprendizaje en espejo y un aprendizaje basado en problemas que es muy 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 bueno para uno. Mi sección se llama mito o realidad, esos mitos populares que damos por hechos pero que muchas veces o no se corresponden con lo que los expertos dicen o los propios expertos lo tachan de mito. Pues mi sección va a ser la sección musical de Comunidad UFV, voy a estar trayendo pues referencias, la historia de grandes músicos, de grandes canciones de ayer y de hoy. Todas las semanas me encanta hablar de cine porque además de ser una de mis pasiones, además de estudiarlo, creo que es muy interesante poder comentar sobre películas, sobre géneros. Un programa con secciones que ayuda a los alumnos a emprender el vuelo en el mundo de la radio. Cada miércoles de 12 a 2 en Onda Universitaria. Hasta la próxima semana, adiós amigos.